Saludos camarada de produceaudio.net. Hoy quiero compartir contigo un concepto de mezcla que creo que te puede ayudar mucho con el control sobre tus sesiones de mezcla y con el control sobre los resultados que entregas. Y es simplemente el concepto de ponerle vallas al campo, ¿vale? De limitar tus opciones a la hora de mezclar para, bueno, tomar decisiones de una forma más sencilla y sobre todo tenerlo todo, absolutamente todo, bajo control. De hecho, este concepto o esta técnica que voy a compartir contigo te va a ayudar mucho y bien si tu mezcla ha salido de hoy son un batiburrillo de pistas sin control y quieres poner orden, como le pasa a muchísimos de mis alumnos y de los camaradas de la comunidad que trabajan con sesiones interminables de pistas y eso al final despista más de lo que ayuda. También te va a ayudar mucho si cada vez trabajas de una forma y quieres poder retomar sesiones y cargar sesiones de hace unos meses o unos años y tenerlo todo bajo control en unos segundos. Lo que es especialmente útil si das servicio o quieres dar servicio a clientes porque la mayoría de ellos te van a pedir recalls y te van a pedir que, digamos, que hagas pequeños arreglos y pequeñas mejoras en sus mezclas y en sus proyectos y, bueno, pues el tener todo bajo control de tus sesiones te va a permitir no perder ni un segundo. Por último, esta técnica o este acercamiento mental, porque no deja de ser un concepto basado en el ingeniero y en el protocolo, pues te va a ayudar mucho si quieres trabajar como lo hacen los grandes ingenieros de la historia porque todos los ingenieros de mezcla y productores musicales de los discos que tú y yo adoramos y por los que tú y yo a día de hoy hacemos música, pues trabajan con un protocolo sensato, con un protocolo donde hay límites y donde todo está bajo control. Y oye, si queremos competir con ellos, que menos que emularlos en la medida de lo posible. De hecho, motivos por los que de verdad te insto a que limites tus opciones a la hora de mezclar. En primer lugar, por estar, digamos, en sintonía con la traducción, porque todos tus discos favoritos se han mezclado con mesas físicas, que son aparatos de hardware que tienen un número limitado de pistas. Y es verdad que tú en tu Fruity Loops, en tu Logic, en tu Pro Tools tienes pistas ilimitadas, pero yo creo que te va a ayudar mucho más el poner un límite físico, ¿vale? Como se ha hecho toda la vida en un estudio tradicional. Por otro lado, vas a trabajar teniendo muchísima más seguridad, porque tener poder ilimitado, como te decía antes, suele ser una trampa y no una virtud. Y el tener las cosas acotadas y el tener un número limitado de opciones te va a dar una seguridad que te va a ayudar con tu sonido final, te va a ayudar con tu trabajo seguro. Por último, este acercamiento también te va a dar muchísimo poder, porque el orden mental ayuda al orden musical y tú necesitas un protocolo como tiene cualquier ingeniero profesional, como decíamos antes. Y el tener todo bajo control en la cabeza te va a ayudar a tenerlo todo bajo control al nivel artístico y a nivel musical. Y por eso quiero compartir contigo esta técnica de control total sobre tus mezclas, digamos, basada en limitar tus opciones. Y para aplicarla vamos a seguir tres pasos muy sencillos que yo voy a hacer contigo hoy en una sesión en la que estoy trabajando. En primer lugar, vas a tener que decidir el número de pistas que va a tener tu mesa de mezclas virtual, porque eso es lo que vamos a crear hoy. Una mesa de mezclas virtual que vas a poder cargar cada vez que mezcles para que siempre trabajes de la misma forma y tengas el control total sobre lo que pasa. Entonces, puedes elegir tener cuatro pistas, ocho pistas como tenían los Beatles, 16, 24, 32, 64. Fíjate que normalmente suelen ser múltiplos de dos en los cacharros analógicos tradicionales. Y bueno, sería interesante que tú personalmente decidas, pues dependiendo de los proyectos en los que suelas trabajar, pues decidas un número de pistas finito y te comprometas con él. En segundo lugar, vas a generar, además de esas pistas, un master out, que es lo que tienen todas las mesas de mezclas, es decir, una sumatoria. Y también una serie de pistas auxiliares para poder hacer grupos de instrumentos, para poder aplicar efectos, como tiene cualquier mesa de mezclas, digamos, analógica estándar. Por último, vas a poder incluso añadir plugins y algunos ruteos que quieras que estén en tu mesa de mezclas virtual. Y vas a guardar esa sesión como un template para poder cargar ese template cada vez que comiences una mezcla. Y como te decía antes, poder trabajar siempre de la misma forma, poder trabajar con un número acotado de pistas y tener de verdad control sobre lo que está pasando. De hecho, fíjate que yo tengo aquí una sesión donde no hay nada, solo hay una pista de voz por la que estoy hablando, pero esto es una sesión vacía. Simplemente en tu DAO tendrías que generar una sesión vacía. Y como te decía en primer lugar, tienes que decidir cuántas pistas va a tener tu mesa de mezclas virtual. Yo voy a empezar por una mesa de mezclas virtual de 24 pistas, que van a ser 24 pistas mono y van a ser pistas de audio. Además, como te decía, voy a crear un master fader estéreo. Y además voy a crear probablemente 8 pistas auxiliares estéreo, que como te decía, nos van a servir para hacer grupos, para aplicar efectos y demás. Pero fíjate que al crear esto, yo tengo una mesa de mezclas virtual con 24 pistas de audio, todas ruteadas al master de salida, que fíjate que es la sumatoria. Y además tengo 8 pistas auxiliares que me sirven, para hacer grupos de instrumentos. Por ejemplo, toda mi batería enviarla a la pista auxiliar 1 o a lo mejor todas mi guitarras a la 2. E incluso poder aplicar efectos, como si tuviéramos, por ejemplo, un rack de compresores o de EQs externas y pudiéramos pasar una pista por aquí, llevarla a una EQ y devolverla al master. No lo sé. Estamos intentando emular el trabajo en una mesa de mezclas física y creo que es altamente recomendable porque muchas veces estamos trabajando en el home studio con pistas ilimitadas, con proyectos ilimitados y desde luego es una auténtica locura. Más que ayudarte, despista. Y la meta hoy es justo lo contrario, que tengas todo bajo control. De hecho, yo te recomiendo que una vez que has creado esto, incluso, bueno, pues puedas poner los nombres. Incluso decidas, por ejemplo, mis 8 pistas principales van a ser para batería. Luego voy a tener una pista para abajo que la voy a colorear de otra forma. Luego voy a tener, por ejemplo, 4 pistas para guitarra que la voy a colorear de otra. Luego voy a tener, probablemente, pues no lo sé, otras 4 pistas para otro tipo de instrumento. E incluso voy a tener 2 pistas principal y me voy a guardar, pues eso, 4 pistas o 5 pistas para mis coros. Imagínate que esto podría ser eso, un acercamiento. Incluso ya te digo, cambiándolo el nombre, bombo 1, bombo 2, caja, lo que tú quieras. Pero fíjate que lo que estamos haciendo es colorear la mesa en distintas secciones. Y además yo te insto a que elijas tus propios colores para que tengas claro que si, por ejemplo, es una pista en rojo, es tu bajo, si es una pista en rosa, es tu voz, o si es una pista en azul, es tu batería. Que decidan los colores que quieras, pero que colorees tu mesa de mezclas antes de guardar el template, porque te va a ayudar muchísimo. De hecho, yo muchas veces incluso los auxiliares les quito el color, ¿vale? Para que sean como pistas metálicas. Esto depende del gusto de cada uno, pero de verdad, te insto a que lo hagas. Porque así, cuando abras una sesión, como siempre van a estar las pistas ordenadas en el mismo, digamos, en la misma posición en la mesa, y además siempre van a tener los mismos colores, pues vas a poder, como te decía antes, hacer un recall y abrir una sesión de hace 3 meses y en un segundo saber dónde está el problema. Y si tu cliente ha dicho, oye, necesito que me subas la voz un DB, vas a poder venir aquí, subir la voz, pum, y planchar. Es decir, que el colorear y el tener siempre las pistas ordenadas en tu mesa de mezclas en la misma posición te va a ayudar muchísimo. Y luego, una vez que hemos hecho las pistas de audio, que hemos hecho el máster, que hemos hecho las auxiliares, te decía que podrías incluso añadir plugins. De hecho, con este concepto tú te puedes generar la mesa de mezclas que quieras de la historia. Por ejemplo, si tienes el SSL, por ejemplo, de la SSL 4000, yo estoy pulsando Alt, él me genera un plugin SSL para cada una de las pistas. ¿Qué estoy haciendo? Pues hacerme una mesa de mezclas SSL 4000, porque cada una de mis pistas va a tener un Channel Strip de la SSL. Podría incluso poner aquí un compresor de la SSL, que es el compresor que suele haber en un Master Boost, ¿no? El G Master Bass Compresor de SSL. Y fíjate que antes de guardar mi template, yo podría, eso, generar una serie de plugins para hacerme una mesa de mezclas virtual en plan analógico, 10 por 10. Incluso, bueno, pues si en vez del SSL quieres la mesa API o la quieres NIF, da igual. Con tener el plugin, tú podrías generar un Channel Strip o una EQ, un previo para cada una de las pistas de tu mesa. Y así estás emulando al 100% una mesa analógica. Y por último te quedaría decirle guardar como plantilla. Le pones un nombre, SSL 4000, 24 pistas. Y cuando lo guardas, al generar una nueva sesión, fíjate que tienes aquí un template que podrías cargar a partir de ahí. Y cada vez que comiences una mezcla, vas a abrir una mesa de mezclas virtual como esta o como la que tú hayas diseñado, donde vas a tener, pues, todos los colores, todas las pistas, todos los ruteos, todas las auxiliares, todos los plugins, incluso todos los, digamos, acercamientos de partida al volumen del fader, a la palorámica. Todo lo que quieras lo puedes planchar en un template. Y así vas a trabajar siempre de la misma forma. Vas a generar cada una de tus sesiones de mezcla con una plantilla ordenada y coloreada que te va a permitir tener bajo control absolutamente cada pista en tiempo récord. Y vas a trabajar de forma controlada, con recursos limitados, con número de pistas limitados, lo que te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Y de hecho, si no lo has probado a día de hoy, pruébalo. Créate un template, créate una plantilla de las pistas que tú quieras y empieza a trabajar con eso, empieza a trabajar de forma controlada. Y cuéntame debajo de este vídeo, en los comentarios, qué tal te ha ido, si te funciona a ti el tema de limitar tus pistas, si de hecho lo estás haciendo ya, cuéntame cuál es tu número favorito de pistas, qué plugins estás utilizando en tu template de partida, no lo sé, comparte conmigo y con el resto de la comunidad, pues cómo trabajas tú, porque seguro que nos va a enriquecer mucho. Yo quería compartir hoy contigo eso, un vídeo para instarte a dejar de trabajar en proyectos con 30.000 millones de pistas, todos desordenados. Ahora empiezo con la batería aquí, otro día la batería la tengo aquí, hoy empiezo procesando el bajo, mañana empiezo procesando la voz y espero que, bueno, pues que este vídeo te sirva para inspirarte y para que entiendas que necesitas un protocolo, como tiene cualquier ingeniero profesional. Porque por mucho que estemos trabajando en un estudio ilimitado y que no tengamos el límite físico de las 24, de las 32 pistas, yo de verdad que te insto a que pruebes este acercamiento y que pruebes a acotar las opciones que tienes. Yo de hecho incluso lo hago con mis plugins y hago purgas de plugins para no tener 37 EQs, sino acotar mi número de opciones, porque eso me lleva a trabajar más rápido y a tenerlo todo bajo control. Prefiero tener tres ecualizaciones que domino y que puedo cargar en un segundo a tener 40 que no sé cómo funcionan. Por eso espero que este vídeo te haya inspirado, camarada, y espero que te sea útil para reconcebir el tema de los, digamos, del estudio ilimitado. Porque sí, es una virtud tener poder ilimitado en un estudio, pero puede ser un engorro muy grande y puede ser uno de los motivos por los que tus mezclas todavía no suenen como tú quieres que suenen. De hecho, yo voy a seguir compartiendo contigo contenidos de mezcla con un montón de, bueno, de consejos teóricos como este y de, digamos, de técnicas que puedes aplicar en un momento para ayudarte con el tema de tus mezclas. Pero si hasta el próximo vídeo tú quieres seguir profundizando en el tema de la mezcla, quieres seguir aprendiendo acerca de mezcla competitiva desde casa, no te pierdas el vídeo training con los tres secretos para transformar tus mezclas en sólo 24 horas con el setup que ya tienes en casa. Es un entrenamiento gratuito de más de una hora que además incluye una guía en pdf descargable para que la tengas a un solo clic de tu ratón y puedas referenciarla mientras trabajas y que contiene tres fundamentos que de verdad, si no estás aplicando a día de hoy, sé que van a cambiar tu sonido mañana mismo. De hecho, lo tienes todo en produceaudio.net barra regalo y cuando te des de alta en ese enlace no sólo vas a acceder al vídeo training y a la guía descargable de regalos, sino que además te voy a reservar una plaza en el workshop de mezcla en vivo que vamos a celebrar dentro de unas semanas y que será un evento de tres días en vivo donde voy a mezclar un tema completo en sólo dos horas y utilizando plugins gratuitos o plugins nativos. Van a ser tres días de alucine total y al darte de alta en este training te voy a reservar yo una plaza para el workshop. Así que, camarada, espero que el vídeo te haya sido muy útil. No dejes de compartir tus comentarios debajo del vídeo, de contarme a mí y de contarnos al resto de la comunidad cómo trabajas tú y si trabajas en entornos limitados y si emulas las mesas de mezclas analógicas en tu día a día. Y, por supuesto, nos vemos en produceaudio.net barra regalo que vamos a meterle caña a estos tres fundamentos que estoy convencido de que te van a ayudar mucho y bien. Que tengas un gran día. Chao.